Amorosamente se entregaban a su pareja y que ahora han sido olvidadas allá como muñeca fea en un rincón Y también para los hombres maltratados Por aquellas mujeres ingratas que no saben apreciar el cariño de un hombre Aquellas mujeres que no saben ver En un hombre lo que hay entre ellos y no lo peor chivas Para aquellas mujeres ingratas que se van con el telado de la moto Y les dicen que trajeron que sean sus mejores amigos Para esos hombres abandonados es la que sea feliz en más o menos a su goma ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!